Arreglando los salones, fa la 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 la, es el tiempo de canciones, fa la 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 la, entonamos villancicos, fa la 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 la, todos juntos disfrutamos, fa la 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 la. Arreglando los salones, fa la 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 la, es el tiempo de canciones, fa la 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 la, entonamos villancicos, fa la 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 la, todos juntos disfrutamos, fa la 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 la. Me duele mucho, uu 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 uu, me lastimé la rodilla. Con agua te enjuago, agua, agua, porque usas agua para limpiar. Abra una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí mami, estoy mejor, gracias. Me duele mucho, buu buu, buu buu, me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí papá, estoy mejor, gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, sangre, uuuh. Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá. A revisarlos, buu buu, buu buu, ahora no lloran, ¿cómo están? Bien nos sentimos, mucho mejor, gracias papitos por ayudarnos. La, 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 la. ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. No. ¿Un vaso de leche? Un poco de azúcar en la licuadora y... No, no, no. Un poco de pan, unto mermelada, queso hay que ponerle y... No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. No, no, no. Ma, 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 chum, 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 danos ya, yum, yum, yum. Ma, 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 chum, 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 danos ya, yum, yum, yum. Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien. Tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. No, 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 no. ¡Apasúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones. ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. ¡Vamos a jugar! ¡Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M! ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va. El mono del autobús charlando va por toda la ciudad. ¡Muy bien! ¡Mi turno! ¡Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G! ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woo-hoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau. El gato en el autobús hace miau, 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 por toda la ciudad. Aquí va una más. Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con L. Mmm, déjame ver. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va. El león en el autobús rugiendo va por toda la ciudad. Los animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van, alegres van. Los animales del autobús alegres van por toda la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. ¡Gracias! 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 Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami, por favor ¡No! Tienes que limpiar este desastre antes ¡Está bien, lo haré! Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán ¡Mamá, por favor! ¡No! Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! Mami 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 Dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Mami ¡Sí! ¡Ven! Mami Mami ¡Ven! Mami Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar HomptyDumpty HomptyDumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Estrella brillante Camina no corras Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Brilla sobre nosotros Por favor que esta sea nuestra noche Quien yo amo estará A caminar no corras Por favor brilla y trae la luna Hacia el otro lado Hacia el otro lado Estrella brillante Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Desearía poder tener El deseo que te pido esta noche Este cerdito como mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Todo el camino Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Y este cerdito se fue llorando 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 En un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Él es tan sabio por todo lo que escuchó Soy la ballena azul Soy la ballena azul Soy la gran ballena azul Soy el mamífero más grande del mundo Soy la gran ballena azul 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 Yo amo comer grill Amo comer grill Toneladas Toneladas como a diario Como un auto pequeño Es mi corazón Soy la gran ballena azul Soy la gran ballena azul Soy el más ruidoso El más ruidoso El animal más ruidoso Soy la gran ballena azul 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 ¿Están listos para divertirse? Claro que sí Esto es muy emocionante ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va Sus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va Por toda la ciudad ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... Yo también lo escucho Hace uu, 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 hay que cantar La sirena del camión hace uu, 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 la sirena del camión hace uu, 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 por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como Hace splash, 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 yu, uu, 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 uu Oh, es swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, wish, swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, 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 por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, 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 El bombero del camión hace shh, 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 por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad Esto fue muy divertido Sí, así es, lo fue ¡Gracias, señor bombero! Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes, gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Yankee Dudu Yankee Dudu Fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea bien con las chicas Música Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea bien con las chicas Yankee Dudu sigue así Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea bien con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea bien con las chicas El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el derrio Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el derrio La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el derrio El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el derrio El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derrio El queso se queda solo Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina Camina No corras Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Puedes ser seguro Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina 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 No corras Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puede ser seguro Con tu mano en la mía Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los banques, de los banques Un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Ray Cole y sus tres violinistas El viejo Ray Cole era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Ray Cole y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Ray Cole y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Ray Cole y sus tres violinistas ¡Hí Cori di Cori Doc! ¡Hí Cori di Cori Doc! El ratón sube al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó ¡Hí Cori di Cori Doc! ¡Hí Cori Doc! ¡Hí Cori Doc! El ratón sube al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó ¡Hí Cori di Cori Doc! Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Jicoridicor Dejé a las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña botín, buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña botín, se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña botín, perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí, volvieron Meneando sus colitas Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu voz desvuelve por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar ¡Oh qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar ¡Oh qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Lluvia, vete, ya regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete, ya Lluvia, vete, ya regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete, ya Lluvia, vete, ya regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete, ya Lluvia, vete, ya regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete, ya Lluvia, vete, ya regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete, ya Lluvia, vete, ya regresa otro día Lluvia, vete, ya regresa otro día Inzigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Inzigüince araña otra vez subió Inzigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Inzigüince araña otra vez subió Lluvia, vete, ya regresa otro día Jack sea ágil, Jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jack sea ágil, Jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Quiquiriqui 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 La señora encontró el violín Y no sabe qué hacer Quiquiriqui Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Si en un zapato bailará Quiquiriqui La señora encontró el zapato Y él lo encontró El arco del violín Cantemos quiquiriqui Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Mamá te va a comprar un caballo y un caballo y un caballo Mamá te va a comprar un caballo y un caballo Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla en 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 la olla de nueve días